Vámonos hoy con tres recetas buenísimas y un invitadazo especial, muy raro pero muy típico que es el apio que lo tengo por acá que nos va a acompañar para hacer una agüita muy fresca con menta. Todo esto con 300 pesos, Juan Carlos Malacara, Restore Gastelab y vamos a darle. Vamos a empezar con esta primera receta que va a ser una agüita con apio y menta. Súper sencilla, muy rica, que seguramente han tenido estos dos ingredientes pero nunca los han usado para esta agua y tienen que prepararla. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos obviamente el agua, son dos litros de agua, un litro, lo que ustedes quieran no pasa nada. Tengo por acá un poco de apio, son dos ramitas, claramente le voy a cortar las hojitas y solo uso el tallo. Y el truco especial, la menta. La menta acompaña bastante bien el apio, la apia también tiene unos tonos muy frescos, con sabor a menta de hecho, entonces va a quedar súper bien. Traemos la licuadora, que ya tengo por acá, la destapamos. Y lo que les dije, vamos a cortar justo aquí donde tiene esta división el apio. Esto se puede usar, nunca lo tiren, yo no lo voy a tirar, pero esto de aquí, hacia acá donde están las hojas, se puede usar para hacer fondos o un caldo más bien, un caldo de pollo, de res o lo que quieran. Entonces, justamente voy a cortar ahí, aquí a esta altura, y esto que es lo que les dije, lo vamos a guardar y lo podemos congelar o guardar hacia el vacío y lo congelamos o como quieran en una bolsita. Yo ya le corté el tallo, ya bien limpiecito, todo, nada más en trozos para ayudar al apio. Y otro dato importante, por ejemplo, lo voy a cortar a la mitad. Y el apio tiene unas fibritas. Ese truco, guárdenselo de por vida cuando vayan a comer apio, que es súper incómodo. Por ejemplo, vamos a unas alitas, mordemos un apio y están los hilitos del apio. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Nada más clavamos un poquito el cuchillo en la orilla y vamos a jalar. Vean cómo se van esos hilitos, es esta capita. Igual aquí, aquí se ve mejor. Estos hilitos los vamos a quitar, que luego llegan a ser un poco incómodos al momento de comer apio y es algo que mucha gente no le gusta. Te parece que te está haciendo una limpieza dental cada vez que comes apio. Lo cortamos y lo agregamos. Lo mismo con estos. Y vamos a agregar las hojitas de menta. Ya les había dicho, pero hay que guardar siempre las hojitas de menta que las tengo por acá. Cuando las vamos a usar, en agua. Y si las vamos a guardar, ya saben, como en papel y al refri para que se mantengan frescas, no se resequen. Vean una vez que las saquemos, así en agüita, y vean, duran bastante. Y si se están durmiendo, se están como cayendo las hojitas, con el agua reviven bastante. Entonces agregamos bastantes hojas de menta para que dé el punch del sabor a mentado. Estos tallos también, los de, por ejemplo, este que me quedó, que ya le quité todas las hojitas, también tienen muchísimo sabor. Yo no lo uso porque es tallo y se puede quedar un trocito y es un poco incómodo para no colarla, ¿no? Pero este los guardamos y podemos hacer infusiones. Así, guardamos una bolsita de puros tallitos y hacemos infusiones de menta o de lo que sea. Siempre el tallo trae también bastante sabor. Solo que, pues, en una infusión extraes todo el sabor y lo vas a colar. Ok, ya tenemos aquí el apio, tenemos la menta, le voy a agregar el agua. No importa, siempre les he dicho que cuando agregamos cosas duras, siempre va el líquido. Aquí no importa porque, pues, se ve el fondo y no pasa nada, ¿no? Al momento va a licuarlo, se va a emulsionar y listo. Ya tengo por acá el agüita, la agregamos toda, vean, es al tanteo. De verdad no, dos litros, un litro, tres litros. Si ven que le falta apio, le ponemos uno más, le falta menta, un poquito más. Entonces le vamos a poner un poquito de azúcar. Este sí es al tanteo. Y ahora sí, ponemos a todo lo que da y a licuar. Vean nada más el color que tomó. Tienen que dejarlo licuar, aunque su licuadora no sea una maravilla licuadora. Ahora siempre las licuadoras, déjenlas y en algún momento va a trocear lo que hayas agregado. No importa, déjenlo 10, 15 minutos y en algún momento se va a deshacer. Y así tiene que agarrar este colorcito. Entonces vamos a servirla. Y así de difícil es hacer un agua de apio con menta. Salud. Vámonos con la segunda receta con 300 pesos y a darle.